Voy a hacer una talacha aquí, compa Algo improvisado Un truco Vete que tiene power Si, porque me voy a acabar ahorita y Usted no vea porque es trompetero A ver, se para allá Ahora me toca perder Me ganaste la partida Me dejas un gran dolor Destrozando sin mi vida Por si acaso te va mal Te mereces eso y mucho más Ya no te pienso ni escuchar No me vengas a chillar Tú no tienes corazón Esa es la pura verdad Eres cruel en el amor Ya no vuelvas más El día que nadie te quiera Mis caricias desearás Entonces sí que pagarás Te vas a arrepentir Ya lo verás Y te vas a arrepentir Chiquitita Nada más no me vengas a chillar Y así te canta Adrián Beltrán El cantautor de Oaxaca El cantautor de Oaxaca Y así te vas a arrepentir Y así te vas a arrepentir Y así te vas a arrepentir Gracias.